Primero voy a reaccionar a lo de los 7 pecados capitales y luego si acaso jugaremos un poco, ok? Bueno, esto fue donde nos habíamos quedado, en que se había escapado Ban del Purgatorio y que había llegado con Leilane, no? Ok Mientras tanto, King y los demás se presionan a ir a Camelot, luego de haber... Salve de Amael, Maxi, saludotes, José, saludos! Porch Eh, se van a unir en el demonio original Y es justo creo que cuando sale el... se rompe el capullo de Meliodas Creo, si no mal recuerdo Soy el pecador, el demonio original O sea, con... ¿Cuánto será su poder? ¿Será una cuarta parte más o menos del... del poder del rey demonio? Destruir el campo oscuro que Meliodas creo Su verdadera apariencia Los va a reventar Porque Escanor ya no tiene tanto poder ahí Perdimos cualquier oportunidad de ganar No confían en Escanor Mírate... Glitch... ¿Qué? Glitch... 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 Ok, ahorita podríamos checar ese de... Glitch... No... Estoy entre 3, 7 picadas capitales Ok Uh... Vale... Vamos a adelantarle aquí Vale, vamos a adelantarle este... Sí... De veras, Usu ya coloque Lo del comando ese Para que puedas cambiar el... el juego y todo eso Está buena... Ok, la podríamos checar uff el escanor ya está todo golpeado sangrando todo débil y eso bueno está agarrando el poco o poco o mucho poder que tiene en Rita es lo que puedes hacer sin tu poder prestado de vez en cuando debo contenerme todavía todavía a pesar de que le están dando una buena al escanor todavía orgulloso o sea de que me estoy conteniendo también su voz del pegado original está muy bien es gruesa debo contenerme sol cruel ni con eso le puede hacer yo creo algo pobrecito de escanar dejen su like y compartan con el hashtag puerto exacto vamos a esperar aquí que los demás lleguen hasta donde hasta entonces debemos resistir nosotros podemos detener todavía puedo vencerla exterminator exterminator boom asoma salió volando la Merlin y se va a enojar boom lo sacó volar patadón ahí va el primero que es esta enorme magia supongo que va a ser el king y el mael después jugaras si 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 vamos lo atacó a distancia slug shot debe de ser un ataque controlado a distancia parece que despertó el verdadero poder del rey de las hadas no están muy cercas pero un enorme poder mágico está siendo dirigido aquí o sea desde lejos desde que distancia y la la diana con su con su patineta por así decirlo si tendría el filo que la vore si no cuevana ok boom reventó su justifo ok va a ser el esa es la cuarta forma la primera forma creo es el girasol que reventa wow king también vas a o sea lo que fue ban y king dieron un power up extremadamente muy alto es un engreído se dieron un power up muy fuerte esos dos escanor pues de por si siempre ha sido ha sido muy bueno yo me encargaré de esto tú encárgate de matar a escanor y merlin o sea fuera de día escanor los revienta a todos sin dudar entonces ya ni me acordaba que estaban esos tres ahí ludo ludociel hay todo tirado arrastrándose pobrecito ludociel cuando se ve con vida yo siempre sube que los malditos no podían matar él lamentándose en vez de que se pare a ayudar perdiendo el tiempo perdiendo el tiempo pero te lo ruego ¿qué? ¿cuándo es la que? ¿qué? ¿cuándo es día de lol bro? no sé a lo mejor estaba checando a lo mejor un sábado ¡uh! lo expur lo purgó le va a sacar al ludociel ya del cuerpo de la de la margaret creo que es de hecho nada más estaba esperando eso el ludociel del hendrickson yo creo que estaba checando si los fines de semana es cuando voy a subir el día de lolcito cachetea que nicks tan raro cacheteable salud un hombre con alas salió del cuerpo de margaret es la apariencia del arcángel ludociel bueno al mínimo expulsaron a ludociel ya una técnica secreta de los druidas chelubino ve a una serie que se llama matando a los titanes el de esa de matando a los titanes es los vatos esos que se pueden comer a otros titanes y son hiper grandotes que de hecho van a hacer una colaboración con free fire es esa es esa serie la que dice ya voy a quedar aquí como tiene demasiados pecados no solo mata a tu padre secuestra a la princesa te dice sufrir lamentándose el hendrickson por todo lo que hizo se va a quedar a cuidar al ludociel ah creo que le ofrece su cuerpo o no ah no creo que fue al inicio cuando le ofreció su cuerpo algo así no me acuerdo pasen a van yo quiero ver a van yo quiero ir a ver a van estoy preparado usa miel mi vida hasta que se agote yo seré tu respiro si 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 es lo que quería era salvar a la princesa que lo mate ahorita no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo que le pasaba lo vino de la serie de escuela de héroes la de my hero academic si la he visto de hecho no la terminé de ver no sé hasta que temporada es pero no la terminé de ver si la vi pero no la terminé de ver por completo lo vino y la verdad lo vino te pega para denunciar la carita sonriendo dice que le tomamos el directo dice que dice porque en vez de que este este donando usted es el único que dona debería estar donando creo que ustedes no son los únicos que vienen hacia acá quien más va chencel perraco ese chencel perraca siempre que viene hace hosting de cero personas sabía que esto pasaría quien va a meliudas aaa ya 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 los mandamientos si 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 los cuatro mandamientos van a ir hacia el cuerpo de 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 van a ir hacia el cuerpo de meliudas uuuh ah si es cuando va a salir no creo que salgan de este capítulo pero bueno cinco de ellos en camlos los demás deben de ir hacia allá cual manda a mi si meliudas tiene cinco y van hacia el cuatro cuales otros tres quedan porque deben de quedar tres la verdad es esta en minecraft y no esta just chatting como 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 le xe más adiós felipe este vamos si esto es malo si es terrible no puede ser si contigo de todos los mandamientos meliudas será el rey demonio pero cual es el mandamiento que le falta de quien le falta porque celdris le dio el suyo ya es tarde que mandamiento le falta porque nada más tendría nueve le falta el de meláscula cierto cierto si estaba preguntando dije por qué cuál es el que falta falta el de la meláscula se va a unir con los otros cinco con los otros cuatro lleva los diez ok es el nacimiento de un nuevo rey demonio ok todavía queda todavía queda tiempo yo creo que si sale en este capítulo el meliodas no lo logramos a tiempo no es pronto para ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? no me acuerdo ¿va a regresar el tiempo? acaso pretende congelar el tiempo dentro del capullo ok pensé que iba regresar el tiempo pero no lo que va a hacer es congelar el tiempo sí 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 papu escanor no va a permitir no Merlindo no lo logrará una sorpresa que esa mujer pueda tiene infinito en su o sea literal se detuvo el tiempo para ella ¿qué dijo? espera 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 ¿qué dijo ahí? pero la matarán antes de que pueda completar el hechizo ok 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 porque ella tiene ese tiempo prácticamente congelado para ella es que no no tiene energía para detener al demonio el demonio original el que se la lanza a distancia es fuerte pero no puede detener a los dos monstruos al mismo tiempo sí puede detener a uno nada más que es a Celdris pero no al demonio original nuestra derrota es segura no puede rendirse sin lucha guiaron y animaron a los humanos de hecho no se me subió la cabeza el poder ya que los humanos me obedecían exacto muy soberbia ludocil pero todo era vencer en la guerra santa no creo que salga Meliodas quedan como cuatro minutos de capítulo hola Albino como hago miembro quiero hacerme miembro Pablo para hacerte miembro ahí en el chat apareció un simbolito con dinero le das clic y puedes comprar la membresía que cuesta la más barata cuesta nueve pesos a ver déjame ver cuánto le das en donde dice comprar unión o membresía le vas a dar clic ahí y te va a mostrar repito hay una que es de nueve pesos otra diecinueve y así va subiendo pero realmente son muy baratas las membresías o puedes utilizar el superchat si es que gustas hacer alguna donación aún tiene los dos núcleos formate a tu PC dice todo lento los hijos de Meliodas los hijos de Meliodas iban a ser más OPs no sé deberían deberían los van a entrenar ellos deberían de hacerse más OPs teóricamente tal y como dices fue demasiado lo que hice por Gil y Margaret no creo que salga Meliodas joder estos me interesan ni siquiera están peleando no te comportabas luego de enterarte de lo que le pasó a tu hermano bastardo esto uno está chillando y el otro se está lamentando porque no podía hacer nada más literal están haciendo mucho ¿cuántos años tienen los mods? no sé cuántos años tengan los moderadores amiguito usame como recipiente no no como un druida que te sirve sino como un amigo ¿lo va a usar? creo que no 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 lo debería de usar lo va a curar de hecho lo va a curar y supongo que a lo mejor lo desmaya ¿no? que lo hubiera noqueado ahí jajaja hola el vino salúdame soriano salúdate soriano salúdate amigo no te creas tanto no podría usar mi verdadero poder con alguien como tú de recipiente ¿qué es eso? alguien de mi clan alguien va acá ¿qué es eso? ahora si me interesaba saber que eres pobrecito hay escanor me duele verlo así todo golpeado 20 segundos ya duraron como 30 como 30 minutos ahí oh pobrecito escanor amigo destrozado al escanor y ya perdió ahí su forma musculosa oh no pobrecito ¿quién es? ok se volvió en ah no pensé que era energía pura ok ok no puede proteger no pobrecito nada más por la Merlin que ni le hace caso sí 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 después vamos a ir a jugar picha Merlin ni le hace caso al escanor pobrecito mira lo hizo chillar fue demasiado no me importa dar mi vida supongo que ahí lo va a alcanzar el Mael llega Mael no va a morir de caída ahí está ahí va no pensé que nos volvíamos a encontrar después de la madriza que le puse el escanor con su propio poder qué bonito qué bonito que lo salvó qué bonito que lo salvó picha Merlin hizo chillar al escanor y escanor no se merecía estar chillando todavía la protegió y todo la cuidó y veneno así qué bonito